Caminos entrelazados, sueños juntos, sin palabras, luz que nunca se apaga, sombras que bailan despacio. Corazones en piedad, eco de suspiros lejanos, fragmentos de amor perdido, silencios que hablan sin voz. Amor infinito, más allá del tiempo, sin final ni principio, eres mi tormento. Alea de emociones, risa en la distancia, armonías que se cruzan en eternas sombras vagas. El cielo de pasiones, notas dispersas, sueltas, tu mirada como estrella guiándome en la oscuridad. Amor infinito, más allá del tiempo, sin final ni principio, eres mi tormento. Amor infinito, más allá del tiempo, sin final ni principio, no, 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 no. Alea de emociones, risa en la distancia, armonías que se cruzan en eternas sombras vagas. Alea de emociones, risa en la distancia, armonías que se cruzan en eternas sombras vagas. Desierto de pasiones.